Galaxy S7 series o P9 series, ¿cuál de los dos crees que traerá una mejor cámara? El terminal de Samsung está disponible en versiones con pantalla de 5,1 pulgadas y 5,5 pulgadas, mientras que el de Huawei con pantalla de 5,2 pulgadas y 5,5 pulgadas. Pero antes de comenzar a ver fotos y vídeos de muestra, convendría echar un vistazo a la interfaz de cámara. No hay duda respecto a la rapidez de captura con el P9, que recordemos trae un procesador Kirin 955 de 8 núcleos. En el margen izquierdo hay unos pocos ajustes entre ellos, el control del flash y efectos de color, aunque lo más interesante lo encontraremos al poder ajustar fácilmente el nivel de exposición de menos 4 a más 4 puntos. Con un gesto desde el margen inferior se accede a los varios modos de cámara, entre los cuales destacará monocromático y panorámica. Este móvil trae precisamente un sensor monocromático, en mi opinión perfecto para retratos y fotos de ciudad. La opción panorámica me parece excelente, tanto por el proceso de captura como por los resultados. Aplicando un gesto desde el margen superior se acceden al resto de ajustes de la cámara, contándose con una resolución máxima de 9 píxeles en ratio 16-9, activación de un temporizador, una opción que toma fotos al vernos sonreír y que funciona muy bien, y los ajustes sobre saturación, contraste y brillo. El P9 trae un modo manual de acceso fácil, para cambiar la medición, escoger un valor ISO entre 50 y 3200, controlar la velocidad de obturación, ajuste del nivel de exposición, poder beneficiarse de un enfoque manual de la escena, necesario para determinadas ocasiones y no falta un balance de blancos con medición en kelvins. Aunque no se puede apreciar en este vídeo, el móvil de Huawei trae también una opción para crear un potente efecto de desenfoque cuando hay dos planos bien diferenciados. Es más rápida la cámara trasera de Samsung, sí, y en ello contribuye tanto el procesador Exynos como el sensor Dual Pixel con dos fotodiodos por píxel. En el S7 también hay un control del nivel de exposición en pantalla, aunque hay más ajustes disponibles en el margen izquierdo, para cambiar la resolución de la imagen, activar un temporizador, cambiar los ajustes del HDR y aplicar unos pocos efectos. En el escritorio de ajustes básicamente se puede escoger la resolución de grabación de vídeo. En el móvil de Samsung también hay un buen número de modos de cámara en el que destaca el modo manual en el que se pueden escoger tonos de color y diferenciador respecto al P9B, poder establecer hasta tres configuraciones para fijar combinaciones de ajustes manuales tales como el nivel de exposición, velocidad de obturación, escoger un valor ISO entre 50 y 800, cambiar el balance blancos también en kelvins y por supuesto ajustar manualmente un enfoque que en este caso trae un práctico efecto lupa para ganar en agudeza visual. El modo manual también es excelente en todos los sentidos y me gustaría resaltar lo tremendo que resulta el enfoque selectivo para a posteriori escoger cuál es el plano que nos interesa definir. Un gran modo de captura. Comenzamos por la cámara frontal. En el Galaxy S7 son 3,8 megapíxeles y en el P9 6 megapíxeles de resolución al pasar a ratio de imagen 16-9. ¿Qué tal se comportan en fotografía? El P9 trae un primer plano con mayor nitidez y unos colores para el fondo menos sobreexpuestos y más sólidos, pero el teléfono de Samsung cubre más escena y define mejor los planos alejados. Yo personalmente me quedaría con el P9. Y al grabar vídeo, en ambos casos se puede grabar en Full HD, aunque en el Galaxy S7 se llega a una resolución de 2560 x 1440 píxeles. Calidad de imagen. No hay duda de que aquí el móvil de Samsung rinde mejor en todos los sentidos y las secuencias que estáis viendo son clara prueba de ello. Y ya no sólo por la luminosidad de la cámara, sino por el grado de nitidez de las secuencias. La cámara frontal del S7 trae apertura f1.7, mientras que la del P9 cuenta con apertura f2.4. ¿Cómo crees que será la batalla con las cámaras posteriores? En el S7 tenemos un sensor Dual Pixel de 12 megapíxeles y apertura f1.7, mientras que en el P9 nos encontramos una doble cámara de 12 megapíxeles con lente Leica Sumarit y apertura f2.2. Si comparamos fotografías tomadas de noche, aunque en escenas con zonas notablemente iluminadas se obtengan resultados semejantes, la cámara del Galaxy S7 resuelve mejor si nos encontramos con puntos de luz como los que se aprecian en estos ejemplos. Se minimiza el nivel de ruido y se define mejor los detalles en la escena. Además, el sensor del S7 es más luminoso, lo que permite mantener un valor ISO bajo al utilizar el modo manual. ¿Cómo rinden las cámaras cuando las condiciones de iluminación son propicias? En determinadas tomas los colores de las fotos en el P9 se muestran más apagados, habiendo un punto de luz adicional con el Galaxy S7. Una de las cosas que me gusta del móvil de Samsung es que es capaz de proporcionar un bonito azul cielo y unos blancos menos amarillentos en superficies donde impactan directamente los rayos del sol. Por otro lado, algunas fotos tomadas con el S7 traen un tono de verde más subido en las áreas con sombra. ¿Cuál de las dos cámaras permiten obtener fotos más létidas? Creo que es más solvente el teléfono de Samsung, el cual también capta mejor los objetos de cerca con el enfoque manual. Al grabar vídeo de noche, en ambos casos con resolución Full HD, las diferencias en calidad y nitidez de imagen y en la presencia de ruido son notables. Solamente hay que fijarse en cómo trata uno y otro los puntos de luz incandescentes. Para mí está muy claro que el Galaxy S7 supera al P9 con holgura. El sensor del móvil de Samsung es más luminoso y trae una apertura f1.7. ¿Qué sucede si las condiciones de iluminación son más propicias? Vuelve a ser palpable la superioridad de la cámara del Galaxy S7 sobre la del P9, estando las secuencias notablemente más definidas en el móvil de Samsung. Conclusiones finales. Creo que Samsung ha hecho un mejor trabajo con la cámara de su buque insignia, estando Huawei un par de pasos por detrás. En cualquier caso, para que puedas juzgar mejor, te invito a echar un vistazo a los álbumes de Flickr preparados para esta comparativa.